Ella es Yolanda, trabaja en un autoservicio en el norte de Quito y vive en el Valle de los Chillos. Y ella es Irma, es dependiente de una farmacia ubicada a 40 minutos de su hogar. Las dos tuvieron que hacer varios esfuerzos para llegar a cumplir con sus labores. La empresa nos dio una autorización para venir en taxi, pero a la hora de la hora nunca supo llegar a mi casa porque dijo que eran pocas las unidades que estaban trabajando. Dinero para todos los días no tenemos. Yo vivo de Chiyugayo, más adentro, tuve que bajar caminando y después tratar de coger taxi, pero como hay bastantes personas que también están laburando, sí fue difícil. Esto porque en la capital no existía hasta la mañana de este miércoles circulación de transporte público. Vamos a tener un mínimo funcionando de transporte público, un mínimo, el 10% de lo que funciona en un día normal. A estos héroes que están trabajando en hospitales, que están trabajando produciendo fármacos, que están trabajando en sectores estratégicos, etcétera, ahí se están dictaminando algunas unidades con un protocolo estricto de condiciones de asepsia. Durante un recorrido que realizamos en el sur, centro y norte de Quito, solo encontramos a estas unidades de transporte. Quienes las conducen dicen que son ocho y por disposición de la alcaldía salen cada 20 minutos desde el hospital Carlos Andrade Marín hacia el Valle de los Chillos. A todas las personas que están trabajando y están laburando que tengan el salvoconducto para poder transportarse. Marcelo explica que las unidades están siendo constantemente desinfectadas y que llevan aproximadamente 10 personas en cada viaje. Consultamos a la alcaldía si existían otras rutas hacia el sur y el norte de la capital, pero su respuesta fue hermética. Por otro lado, el COE Nacional emitió un comunicado respecto al uso del salvoconducto. En él se informa que el primer documento que se emitió solo tendrá validez hasta las 23 horas con 59 minutos del jueves 19 de marzo y que a partir de las 0 horas del viernes 20 de marzo empezará a regir un salvoconducto que debe ser llenado a través de la página www.gov.es que durante todo este miércoles presentó serios problemas. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.